Dicen que los perros se parecen a su dueño y yo se lo voy a decir con toda franqueza. La forma de hacerla de pedo, sí, se parece al nivel de los políticos. ¿Y a qué me refiero? Pues a que tuvimos una semana que habría que revisitar para cuestionarnos en qué están nuestros políticos. Si sus pleitillos de barandilla podrían representarnos como sociedad y si mantienen un debate de nivel o un chanchullo de cuarta, de quinta, de sexta y ya no sé de qué más decirle, pero vámonos a las estampas de esta semana. No se acerque, senadora, no se acerque. No se acerque. En el momento que ella se refirió a la compra de votos... Pues sí, señores. En primerísimo lugar tendría que estar la legisladora de Acción Nacional. Hace ocho años, bueno, no, ¿verdad? Hace seis años quiso llegar vía Morena y se llama Lili Telles. Doña Lili es estridente. Doña Lili se lleva el foco, las cámaras, pero con desfiguros, pudiera uno decir, o excesos histriónicos para robar cámara, pero no sé si para robar el debate para ninguna parte. Y la escena emblema es esta en la que arroja monedas a la que traicionó al PRI, a Cintia López. Ahora, el problemita aquí es, es que de traidor a traidor no entiendo cómo termina ella teniendo el estándar como para poder arrojar la primera piedra o la primera moneda, porque doña Lili Telles, bien sabemos, llegó vía Morena al Senado de la República. Ya luego decidió irse con quienes sí la representaban ideológicamente, que eran los panistas. Es decir, su primer incongruencia o acto mercenario o agárrami una moneda, como ella insinúa, fue el simple hecho de contender sabiendo que ganaba con Morena y luego dejarlos. Ahora, ella, olvidada completamente de sí misma, ¿qué hace? Le arroja las piedras a Cintia López. Pues, una diciendo que su trabajo la va a defender, pues, ¿cómo que su trabajo, Dios mío? Y la otra aventando piedras, de verdad, veámoslo despacio. Y quiero decirle a todos mis electorales que estén tranquilos, a los dos millones de personas que me dieron su confianza, que sepan y que no se sientan traicionados. Traición es traicionar a México, traición es mentir, traición es robar. Yo soy una mujer de manos limpias, soy una mujer honesta, y lo único que estoy haciendo es decir, no quiero estar más en un partido que hoy ya no me representa. Pero voy a seguir trabajando por México, por ustedes, por toda la gente que me dio confianza, y aquí les vengo a resultar. Y yo solo digo, a mí, júzguenme por mi trabajo, por mi resultado y a tiempo. No se acerque, senadora, no se acerque. No se acerque, vuelvo a hacer un llamado. Vuelvo a hacer un llamado en esta asamblea, si es violencia política, yo vuelvo a hacer un llamado. Y por si no fuera poca la cosa, es que fueron muchos episodios que nos dejó como estampa en el Senado Doña Lili Tellez. El otro es cuando de plano llamó burro a Adán Augusto, que además no es que él rebuznara como un burro, pero dio una patada, no sé si de burro, pero también tuvo este dislate de decir que dejen de joder. No se dejen maltratar así, no se dejen humillar así. Ya sabemos que a la presidente Sheinbaum no le interesan los cerebros de ustedes, nada más el dedo para que voten lo que ella ordene. Demuestren hoy que les queda algo de libertad, que tienen un cerebro, que tienen algo de ética, y acepten votar en secrecía, que es lo único que garantiza la libertad de la que se hablaba. Y también, senadora Adán Augusto López, que no está aquí ahorita, pero pues le van a decir, sea serio, no provoque más carcajadas en Harvard. ¿Qué cree que es esto? No venga con esas burradas, hablando de un burro, si usted mismo, Adán Augusto López, servía, ahí sí, al burro que estaba en Palacio Nacional. Muchas gracias, senadora Tellez García. Hacer. De veras estamos pidiendo algo irracional, insensato. Es mucho pedir que se garantice que podamos votar de manera libre y secreta. Esa es la pregunta. Que no hay seguridad en la bancada de Acción Nacional, porque esto se discutió, déjeme de interrumpir, senadora, si quiere pida la palabra, pero esto se discutió y se acordó que no se va a usar, no está a discusión eso. Lo que está a discusión, y por eso le pedía a la bancada de Acción Nacional, le pedí que se refiriera al tema de si permanece ahí en el debate. Yo, inclusive, yendo más lejos, digo que se quede en el debate y si alguien que interviene del grupo mayoritario pide que se quite, se tiene que quitar, como ha sido siempre con las expresiones de manifestaciones de cualquiera que lo haga en un debate. Y ahora quieren volver a un debate que está superado, porque eso ya se decidió en la reunión que tuvimos hace un momento. Yo les pido que sean serios, eso no está a discusión, lo único que está a discusión y ya se decidió es la permanencia de ese armatoste aquí o no. Senadora Adán Augusto López Hernández. Ya, que deje de joder. Ya, que deje de joder. Presidente, no cabe duda que el calderoncito ahora es el principal admirador de la ley del embudo. Claro que hubo una discusión ahí en la junta coordinadora. No, no se le oye bien, senador. Que claro que hubo una discusión en la junta de coordinación política, hubo un acuerdo respecto del procedimiento, incluso en el primer planteamiento se propuso que se entregara un sobre nominal a cada senador, lo cual fue desechado con la conformidad de todos. Siendo honestos, le diría, y lo dije allá y lo repito ahora, claro que es una falta de respeto a esta soberanía, porque el día de mañana van a querer meter un burro ahí, que el burro diga, ve cuando vayan a votar. Si a la jodencia, si a lo de burros, si a la arrojame una piedra estilo María Magdalena, pero michuca, caray, o sea, de verdad, pésimo. Le agregamos como última estampa cuando el señor Sheffield, que él sí estuvo a dos de replicar al animalito que hace, no, ¿cómo hacen? Bueno, ya, no, no importa. Fue Sheffield, Sheffield que se puso un saco que nunca nadie entendió, porque se lo colocó con tanto, pero con tanto ahínco. Estas confesiones, ay, Diosito. ¿En qué momento fue aludido, senador? A ver, compañeros, compañeras, permítanme. ¿En qué momento fue aludido? En el momento que ella se refirió a la compra de votos que supuestamente Morena practica. Y tengo un caso concreto en el cual yo fui candidato en el 2021. Un momento, un momento, un momento, senador, un momento, senador. Eso no fue una alusión personal, ni implícita, ni explícita. Y mire, mucho de la pleitadera en el Senado se dio en torno al voto transparente o no transparente, secreto o no secreto, en justamente el día que debían de decidirse por la piedra de la ignominia. Discúlpenme, pero es que así es. Porque eso generó tensiones por todos lados, juntitas secretas, acusaciones de las cámaras, del Big Brother, y, no sé, recordatorios como los que vimos incluso cruzados entre Félix Salgado y el senador Clemente Castañeda del Movimiento Ciudadano, queriendo entender si tenía derecho un senador a tener un voto secreto. Félix Salgado, ¿con qué objeto? Una pregunta al orador. Senador Castañeda, el senador Salgado Macedonio, le quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto. Un momento, un momento, tiene hasta un minuto para la pregunta y hasta dos minutos para la respuesta. En su punto número uno, usted está pidiendo que se respete la secrecía del voto. Yo a usted le pregunto, ¿en qué parte del reglamento está eso de la secrecía del voto? Por favor. Se ha explicado aquí de manera muy didáctica, si no, no tendría razón. Que el voto por cédula se justifica justamente para cuidar la secrecía del voto. Si no, no existiría, senador. Si no, iríamos a todas las votaciones a tablero. Distinguen los tipos de votación dependiendo del caso que se trate. ¿De qué? Parece que estamos hablando de cosas distintas. Lo digo respetuosamente. Y así pues, tuvimos una semana en la Cámara Alta, es decir, en la máxima representación legislativa de nuestro país, una semana de juego de manas terminan villanas. La villana favorita, evidentemente, Lili Telles, que llegó a cruzar quizás el límite de lo que es la violencia de género. Pero también no hay que olvidar. Si ya saben cómo es, pues, ¿para qué la siguen invitando? Eso habría que decirle al fan. ¿Por qué lo estoy diciendo? No son las ganas de andar molestando a doña Lili. Se va a enojar conmigo y yo no quiero. Pero este asunto de llamar burro, de decirle a las mujeres llenas, de aventar monedas, que creo que lo hizo incluso también con Yunes, de rebasar los límites quizás del respeto, pues ya ha sido cosa de ella, ¿no? Tuvo este problemín cuando le llamaba a Gerardo Fernández Noroña a Chango León, a la senadora Trasviña cuando se le plantaba enfrente y la grababa con el celular, no que la señora Trasviña fuera la más decente. Por ejemplo, eso sí, hay que decir, esta semana creo que no se agarró con nadie o también estuvo en lo de la mampara. Total, que las mujeres del Senado son las que terminan en estas fricciones que rozan ya en la violencia. Y es lamentable porque no que estamos en tiempos de mujeres. ¡Ay, ay, ay! No se acerque, senadora, no se acerque. No se acerque. Vuelvo a hacer un llamado. No se acerque, no se acerque. No se acerque. No se acerque. Vuelvo a hacer un llamado en esta asamblea. Sí, sí es violencia política. Pero no toda la discutidera y toda la escupidera y la revolvedera de argumentos que ni vienen al caso y se extravían de los temas de fondo sucedieron en la Cámara Alta. También en la Cámara de Diputados tuvimos unos encontronazos que no sé si nos describen demasiado bien a los mexicanos o nos muestran el nivel del debate. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a la discusión que se dio en torno a la prisión preventiva oficiosa, que es importante porque tiene que ver con los delitos que son causa de prisión, incluso antes de que se te pruebe si eres culpable o no. Bueno, somos un país de la película de presunto culpable, es decir, donde muchas personas por pobreza van a dar a las cárceles o pueblan las cárceles, incluso por años antes de que termine por sentenciárseles. Entonces, si los jueces, que además van a ser nuevos, te pueden mandar ya nada más por el tipo de delito del que se te acusa a la cárcel sin que siquiera existan pruebas sólidas, puede ser muy peligroso y puede vulnerar los derechos de las personas que no tienen recursos económicos para buenos abogados, que no tienen influencias. Todas estas cosas que han caracterizado para mal al sistema de justicia, que es al que se quiere reformar. Bueno, entonces uno diría eso es lo que va a estar en el centro del debate. Ah, no, ah, no. En el centro del debate es quién tiene a su calderón y quién es un poco peor que calderón. Ay, Dios mío, si eso pone la barra del asunto de verdad y entonces empiezan justamente pues a defesios, por no llamarles bodoques, verdad, de otra forma a configurar, a configurarse como argumentos. Y tenemos al célebre Federico Dorín, quien, pues quien saltó a la fama por ser el portador o el portavoz de Carlos Salinas de Gortari, aunque él estaba en el PAN, y llevar los videos que exhibían Abejarano con el payaso broso. Y él entonces ya llegó a decir que Calderón, no hombre, que Calderón no es un tema importante porque en realidad el tema es que Morena lo ha hecho peor. Imagínense, entonces estamos en las competencias de ver quién es más villano. Y el tema de la justicia, pues para otro día a mano y así se agarraba con Godoy. La verdad es que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, lo necesitamos. Y está usted ahí, no se haga que no me oye, diputado Godoy. Fue usted el que dijo, aquí está la confesión de Morena, repito, la verdad es que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, la necesitamos. Es decir, como fracasaron miserablemente en combatir las causas de la inseguridad, como fracasaron miserablemente en los abrazos al narco y se dedicaron a la narcopolítica de intercambiar votos a cambio de la paz y seguridad de los mexicanos, los mexicanos, desbordaron la narcopandemia en Sinaloa, tienen más muertes que cualquier otro presidente, 199 mil… Tome nota para que el siguiente grito sea más ilustrado, 199 mil 619 con Andrés Manuel contra 156 mil de Peña Nieto. Y cuando alguien pierde la vida, ¿cómo combaten la inseguridad? ¡Cantando! Eso es lo que le ofrecen al pueblo de México, cánticos para darles seguridad. Nosotros peleamos hoy aquí lo que incluso el Rasputín de la justicia, Saldívar, validó con los 11 ministros de la Corte el 24 de noviembre del 2022, la inconvencionalidad de los delitos que tienen que ver con defraudación fiscal. Se atrevieron a decir en su propaganda política que la defraudación fiscal estaba equiparada en la Ley de Seguridad Nacional a amenazas a la seguridad nacional del Estado mexicano. Y son una bola de farsantes, les pongo algunos ejemplos rápidos, ya los habían citado. Tienen 117 por ciento más tomas clandestinas que el gobierno anterior, 67 mil 669. Tienen 334 detenidos en seis años de gobierno. Son tan miserables que ni siquiera hubieran tenido uno por día en un año. El 0.0255 por ciento. Y tienen sólo ocho sentencias según consigna el universal. Se dedicaron a lavarle el dinero del fentanilo con el que se vienen a rasgar las vestiduras al narco. Publica Bloomberg que el 8 por ciento de las remesas del 2022, 88 mil millones de pesos, se lavaron de dinero del narco en el Banco del Bienestar. Por eso el Banco del Bienestar ya no puede canalizar remesas a Estados Unidos. Y por eso la amenaza de Trump de ponerle una arancela a las remesas porque le andaban lavando el dinero al narco. Y ahora vienen aquí a tener la cachaza, la desvergüenza, la desfachatez de querer poner la cuarta pata de la silla de la tiraña. Agradecer Acción Nacional que me permite hacer uso de la palabra porque ellos no dan argumentos, puros insultos. A eso se dedican, por eso el electorado les da la espalda. Pero además mienten, aquí se les ha dicho hasta la saciedad que la prisión preventiva oficiosa fue un invento de Felipe Calderón en el 2008, eso está claro. Y además, ¿quiénes introdujeron delitos específicos en el artículo 19 constitucional fue el pan con el PRI? Y entonces ahora se quieren venir aquí a rasgar las vestiduras por algo que ellos han hecho. Y además, por cierto, quienes han tenido los delincuentes condenados ya por delitos de narcotráfico es Genaro García Luna, anda cabeza de vaca huyendo por lo mismo, pequeño. ¿Cuántos más quieren que les digamos que se han dedicado al crimen organizado? Es todo, señor presidente. Y en ese mismo debate en el que, pues, de alguna forma tuvo que liberar una batalla el propio Ricardo Monreal, que terminó subido en una moto después de haberse subido a un helicóptero en gobiernos y en tiempos de la 4T, y que fue justamente tema de la mañanera. Esto es lo que tuvo que decir Claudia Sheinbaum para salir al quite de, pues, de el diputado volador y el otro diputado que también voló y que alguna vez desapareció. ¿Se acuerdan del de los votos fantasmas? Pedro, haces que, que Dios mío, es que de veras ya se hace, pero se hace muy güey. Estas contestaciones estuvimos viendo y esto es lo que criticó justamente la presidenta. He pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, no es una, creo, esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo. A veces también, y se aclaró ayer, porque es importante, porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular, que, bueno, realmente no sé de quién es, que se utilizó por, en particular, por tenerse que mover rápido de un lugar a otro. Entonces, pero en general todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, pues tenemos que dar ejemplo. Pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo ese día, pues lo tendría que explicar. Creo que ayer se movió en motocicleta, lo vi ahí en sus redes sociales. ¿Qué tal? Buen viernes. La etapa que vive la república en la trasticio política es sensible y excepcional. Por eso nuestros actos deben de ser permanentemente revisados y mejorados. Las mujeres y los hombres dedicados al servicio público estamos permanentemente sometidos al escrutinio social. No hay para nosotros días inhábiles, ni tampoco vida privada. No hay tregua, ni tampoco justificación que valga ante nuestros adversarios externos e internos por posibles errores que se cometan. En la Cuarta Transformación, esta filosofía es aún más enérgica y estricta. Y los militantes y simpatizantes son incluso más exigentes por razones explicables, pues vivimos una etapa única y estelar en la transición democrática mexicana que incluso ha costado la vida de miles de personas simpatizantes nuestros. Hace unos días, al aceptar acompañar en un viaje a un amigo entrañable y a su familia en un transporte privado aéreo, pero sin uso de recursos públicos y sin alterar nuestro horario y responsabilidad en la sesión y el trabajo del Congreso, se han generado comentarios y opiniones distintos. Sin embargo, una vez dada a conocer la situación, la admití de inmediato. Intentaré que no se repitan este tipo de situaciones que, aunque de buena fe y utilizadas solo en casos de emergencia o excepcionales, pueden ocasionar alguna afectación a nuestro movimiento. También tuvimos perlas de la discusión por parte de una diputada de Morena, diputados del PAN. En este enfrentamiento, les insisto, en quién tiene la cola más larga. Y yo creo que los ciudadanos lo que queremos en realidad es justamente que nos expliquen por qué una reforma podría beneficiar o por qué una reforma podría perjudicar y que dejaran de extraviarse en en este juego de culpas, porque efectivamente sus villanos les descalifican. Y es tristísimo que no se pueda rebasar la discusión de las personas para empezar a hablar de qué es lo que se requiere legislar para el bien de nuestro país. Son como la chimoltrufia. Qué bueno que veían la televisión, porque así como dicen una cosa, dicen otra. En el dos mil ocho, no. Felipe Calderón fue quien cambió el sistema penal. Y ahí ustedes no dijeron nada, nunca se quejaron. Pero ¿sabes por qué, mexicano y mexicano que nos escuchas hoy a través del canal del Congreso? Pues claro, porque el PRI y el PAN, cada voto que emitían en esta casa del pueblo era porque ya llevaban su sobre de dinero, sin importar si era en beneficio o en perjuicio de las y los mexicanos. Y el día de hoy, con la manera en que están manejando la mayoría y que están abusando de ella, eso es lo que estamos viendo. Ningún mexicano tiene su libertad segura, porque aquí en un Santaymén pueden decidir eliminarlas, pueden decidir hacer lo que quieran y así lo están haciendo de manera irresponsable. No entiendo el motivo por el cual están actuando de esta forma. Yo recuerdo en esta misma tribuna valerosos, y como lo han dicho aquí, defensores de izquierda, muchas veces los de izquierda fueron perseguidos por gobiernos de centro, por gobiernos de derecha, lo entiendo, y ahora los de izquierda son los que están persiguiendo y los que están utilizando los aparatos de la justicia para hacerse valer de esta fuerza que tienen hoy, en mi opinión y en la opinión de la oposición, de manera ilegal. Y para cerrar, para ponerle el broche de oro a la forma en la que se comportan, tanto en tribuna como fuera de ella, nuestros legisladores, y para preguntarnos qué tanto el nivel de su debate refleja el nivel del pensamiento en el que estamos los mexicanos, e incluso en la forma en la que nosotros estamos enfrentando nuestras diferencias. Tenemos visiones muy distintas, incluso entre periodistas, quienes nos siguen en las redes tienen visiones distintas con nosotros, y fíjense, habría que ver la forma en la que se reacciona o se responde a una persona cuando está expresando su opinión. Yo expreso una opinión, y ustedes pueden argumentar y decir, Carolina, estás mal porque perdiste esto y esto y esto de vista, y eso es un debate. O podrían ponerme, Carolina, eres bien pero bien estúpida, y eso ya no es un debate, es simplemente descalificar al mensajero, anularme y desmadrarme. Eso lo vemos mucho, de pronto, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Si tú, en vez de dar un argumento para decir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos merece que se discuta el tema de la Guardia Nacional, del papel del Ejército, revisar los crímenes del pasado, etcétera, eso es lo que deberíamos de estar discutiendo y debatiendo, y debatiendo seriamente, ¿no? ¿Qué es lo que sí hizo Rosario Piedra? ¿Qué es lo que no hizo? Ah, no, pero estamos en te voy a aventar una moneda. Estamos en, ay, mi voto va a ser secreto. Estamos en, es un burro. Bueno, pues, entonces no estamos debatiendo, nos estamos insultando. Y yo, por eso, insisto, vamos a buscar en el diccionario qué es debate y qué es simplemente descalificar y agarrarnos a las greñas y no entendernos. Es decir, estamos construyendo un país donde cabe la pluralidad o estamos destruyendo la capacidad de entendernos con argumentos, porque simplemente lo que queremos es anular, descuartizar, desaparecer al otro.